Llegó la hora de un nuevo Flash Review Odinesphere, oh sí Este juego fácilmente entra en mi lista de mis 5 juegos favoritos de Playstation 2 Desarrollado por Vanillaware, compañía de la cual me hice fanático después de jugar este juego Odinesphere es simplemente una obra de arte hecha videojuego Este juego es simplemente como si alguien hubiera analizado mis gustos y me hubiera hecho un juego justo a la medida Sidescroller, más RPG, más música épica, más arte totalmente asombroso, más una historia excelente, más originalidad, más personajes tridimensionales Mezcla todo eso en una licuadora y te dará uno de los mejores juegos que vas a jugar en toda tu vida El increíble Odinesphere La historia de este juego se centra en un misterioso caldero que aparece totalmente de la nada Y causa un gran conflicto de poder en la tierra que gobierna el rey Odín Ya que todos los reinos pelearán por obtener el poder de ese caldero Así es, este juego está basado en la mitología nórdica En la cual existen valquirias, hadas, magos y demás Lo más interesante de la historia es que se desarrolla en 5 diferentes libros Y de 5 puntos de vista totalmente diferentes Así que se podría decir que nosotros, como videojugadores, somos esta pequeña niña leyendo cada uno de estos libros Esa es inmersión, literalmente Cada libro narra la historia de un personaje Así que tenemos que jugar con 5 personajes para ver la historia completa Wendell, Cornelius, Mercedes, Oswald y Velvet Cada personaje tiene su propia manera de moverse y atacar Pero todos comparten la misma manera en la que sus armas funcionan En este juego, el nivel de experiencia que tienes para el ataque es el nivel de tu arma Entre más enemigos derrotes, tienes la opción de absorber la energía que ellos dejan para ir subiendo de nivel de ataque Sin embargo, tienes que medir tus ataques Ya que si exageras atacando, consumirás tu estamina Y tendrás que esperar o absorber energía para seguir atacando La otra cosa a la que le tienes que subir el nivel es tu HP El cual lo consigues de una de las maneras más brillantes que he visto en un videojuego RPG Al final de cada pelea se te recompensa con semillas Las cuales tienes que plantar y dejar crecer con la misma energía que liberan los enemigos Lo cual mete mucha estrategia dentro del juego Ya que debes de decidir qué haces con esa energía Si usarla en tu arma o usarla para hacer crecer las plantas que ocupas para incrementar tu energía Una vez que tienes las frutas, puedes comerlas para hacer crecer tu HP O puedes esperar a terminar el nivel para después ir a otra de las cosas más impresionantes de este juego La cocina Así es, dependiendo de las recetas que hayas encontrado dentro del juego Puedes prepararte grandiosos platillos gourmet Los cuales incrementarán mucho más tu HP que comer las frutas por sí solas Todo esto le da muchísima vida al juego Y hace que nunca se sienta repetitivo Además de esto, el juego tiene un complejo sistema para crear pócimas que te ayudarán dentro del juego Además de también un complejo mapa, el cual tardarás un poco de tiempo en entender Las batallas de este juego son increíblemente entretenidas Al igual que difíciles Aunque esto no se compara con la dificultad de los jefes Los cuales en verdad nunca me dieron mucho problema Si no fue hasta que llegué a los jefes del final Los cuales prácticamente te hacen gritar de frustración Dada su insana dificultad Todo esto le da mucho reto al juego Pero reto del bueno y disfrutable Dado a todo lo anterior que he comentado No necesito extenderme más para decirles que Odin Sphere Es simplemente uno de los juegos más hermosos e increíbles que he jugado en toda mi vida Este juego es una celebración de lo que más disfruto en un videojuego Me lleva a un lugar diferente Y me hace reforzar mi creencia que los videojuegos pueden ser un arte La experiencia que me da este juego es algo que no puedo encontrar en un libro En una película, en una pintura o en cualquier otro arte Odin Sphere es una muestra viviente del poder de los videojuegos Para darnos una experiencia única Que puede causar un gran impacto dentro de nuestras vidas Y una de las razones por las que amo el mundo de los videojuegos Creo que no necesito más palabras de recomendación Si quieres jugar uno de los mejores videojuegos jamás creados Odin Sphere está esperando a que le des una oportunidad Esto fue otro Flash Review De Inspector Geek ¡Gracias! 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 ¡Gracias!